hola este es un ejercicio un estudio para escalas mayores de charles walkies brown que trabaja bastante lo que son las aproximaciones cromáticas tenemos básicamente algo como si pero pero como aproximación cromática directa o sino con un doble enclosure como se le diría si están interesados le puedo enviar el pdf me envían su mail y se lo envió y bueno la primicia de esto es pasárselo por todos los tonos algo rápido en lo hice en favor ahora lo hago en sol descendente nos vemos y y y y y y y y